Vuelve con más sabor, Zona Tamosco, en Iztapalapa, Ciudad de México Cá, 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 cá Síguela a tu cumbia, güey, güey, güey Todos me dicen que eres tú, mi perdición Que lo que tú sientes no es amor Que eres muy bonita, no lo niego corazón Que no eres perversa con mi amor Nada te importa de lo que siento Solo te importa lo que yo tengo Por ambiciosa, por mentirosa, nada tendrás Mujer de la calle, por orgullosa, no te perderás Por ambiciosa, por mentirosa, nada tendrás Mujer de la calle, por orgullosa, no te perderás Que se escuche ese ritmo y sabor Jonathan Bosco, cumbia, cumbia, cumbia Mujer de la calle, por orgullosa, no te perderás Mujer de la calle, por orgullosa, no te perderás Huepa, huepa Sabor, David Zeta Romero Todos me dicen que eres tú, mi perdición Que lo que tú sientes no es amor Que eres muy bonita, no lo niego corazón Que no eres perversa con mi amor Nada te importa de lo que siento Solo te importa lo que yo tengo Por ambiciosa, por mentirosa, nada tendrás Mujer de la calle, por orgullosa, no te perderás Por ambiciosa, por mentirosa, nada tendrás Mujer de la calle, por orgullosa, no te perderás Que siga la cumbia Jonathan Bosco En Iztapalapa, Ciudad de México Y el grupo Mujer de la calle, por orgullosa, no te perderás Además de mi hermana, no te perderás Gracias.